...así. ¡Ay, madre! ¡Qué desgracia! ¡Uf! Vale, se escucha. Eso está bien. Esa era mi duda y ha sido resuelta. No necesito más. De momento. ¿Qué hay en los aldeanos? ¡Ay! Anda a ver el E3, pero ¿pa' qué? La pregunta es ¿por qué iría yo a ver el E3? ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué premisa? Es decir, antes lo he preguntado y la verdad es que una persona lo ha dicho y tenía bastante sentido. Que es, ¿qué hago yo? ¿Qué pinto yo? Viendo la conferencia de las artes electrónicas. Si yo al Battlefield me mola, sí, pero no he jugado tanto a Battlefield V. No juego a Apex Legends. Simplemente he visto lo de Star Wars y ya. Así que... Así que... Así que pa' qué, honestamente. La pregunta es ¿why? ¿Por qué vivir? ¿Qué sentido? ¿What is the meaning of this? Porque yo, honestamente, no logro averiguarlo. Entonces, claro, hasta que lo descubramos, pues tengo que jugar a... Vamos, que BDL3... Que también ya lo tiene monopolizado Alex. Así que es un doble purcuá. Así que bueno, mientras vamos a jugar a Minecraft, que es un juego que yo perfectamente domino y conozco. Y sé que hay por aquí murciélagos y, por tanto, hay cosas. Cosas que me pueden interesar porque yo no tengo muchos recursos. La verdad. Y me interesa tener recursos. Me interesa mucho. ¿Irás a casa de Alex? Sí, 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 vamos. Claro que vamos a ir a casa de Alex. Por supuestísimo que vamos a ir. La cosa es esa que... Vale, este es un chunk. Y este es otro. Entonces supongo que aquí hay cosas. Pues empecemos. Bueno, ya puedo seguir hacia acá y ver dónde termina este chunk. Ya me lo dirá el Wideframe. ¿No? ¿Verdad? Vamos hasta aquí. Vamos hasta aquí. Y ya compraste el cosplay. Al final, como el asunto es un poco caótico, me voy a llevar mi cosplay de mono. El que utilicé ese Halloween hace ya algunos años. Voy a utilizar ese, una vez más, para avergonzar a mi familia. Y con eso tiraremos. Porque mira que he estado en el centro. Y lo he comentado porque he quedado con links. Pero en cuanto él ha dicho que era una persona horrible y cobarde y que no iba a disfrazarse, pues... Y yo he dicho, mira, que me podría haber ido a una tienda a comprarme unos cuernos de demonio porque soy daño malo. Sí. Pero también, escuchad mi idea, podría ir a... Vamos, podría ir a casa de Alex con mi disfraz de mono barra oso. Igualmente divertido, pero con el punto adicional de que soy un mono barra oso. Ah, que termina ahí el chunk. Claro, y empieza el siguiente. Este está siendo un día hermosamente aprovechado. Doy gracias a Jehová por permitirme darle este uso. Madre del amor hermoso, qué basura infecta estoy haciendo aquí ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me permito esto? ¿Por qué me dejáis hacer esto? Que también estaba pensando si jugar a Smash. Pero he pensado, nada, vamos a jugar a Minecraft, que hace un tiempo que no lo juego. Y parece, no sé, y es divertido. Tengo un proyectito. ¿Eso era algo que me estaba persiguiendo? No me estaba persiguiendo nada. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Ay. Este FIFA cúbico es buenísimo. El nuevo FIFA parece que tiene como un modo de FIFA Street, ¿no? O al menos eso es lo que estaban comentando por los tuitas. Con los terror tuitas. Madre mía, un Harlem Shake pero con Twitter. Qué cosa más horrible podría ser eso. Y nada, estoy aquí un poco medio vaciando el chunk, medio porque quiero tener este territorio para construir mi tierra de destino manifiesto y colono. Pero también al mismo tiempo está toda esa idea de que necesito materiales. Así que espero que esta aventura, épico aventura, de fantasía y diversión me lleve a alguna parte interesante donde haya hierro y materiales dignos. Cosas por las que la gente merezca la pena luchar, matar y morir. Porque vamos, no me gusta mucho perder el tiempo, honestamente. ¿Por qué no encantas tus herramientas? Eso es cierto. ¿Cómo consigo caña de azúcar? Decidme cómo consigo caña de azúcar. ¿Cómo consigo caña de azúcar? No, no sé si es caña de azúcar, pero ¿cómo consigo los materiales para hacer un libro? Te la encuentras por ahí, me cago en mi puta vida. Tengo que explorar entonces. ¿Qué me recomendáis? A ver, hay que definir esto. Yo lo que quiero es expandir mi imperio. Entonces, ¿qué hago? ¿Busco por fuera o sigo por aquí y me monto una cueva? Caña de azúcar en playa. Matando vacas, búscale en ríos. Vale. Vale, está en la arena cercana al agua. Entonces, ¿quizá este en la playa? ¿La caña de azúcar se puede encontrar quizá en la playa? Se viene Dayo Colón, se viene... ¡Hombre! Se viene aquí lo puto peor. Se viene la destrucción. Se viene la desgracia. Primer paso, me comes la boca. Me gusta mucho tu forma de pensar. Me gusta mucho y por eso te voy a contratar. Pero antes de eso, tengo que seguir con mis proyectos. Luego y después podemos hablar de muchas cosas, tú y yo. Estoy seguro de que son proyectos muy sexys los que me puedes proponer. Cosas muy divertidas y para nada porno. Vamos a poner esto por aquí. Eso lo primero. ¿Has visto lo de From Software y George R. R. Martin? Sé que ha habido una filtración, pero he querido evitarla. He querido no verla para mantener la ilusión. Y poder encontrarme y decir... ¡Ah! ¿Qué es esto? Como seguramente lo anunciarán... ¿Cuándo era Microsoft? Bueno, cuando sea Microsoft. Como seguramente lo anunciarán entonces... Pues prefiero esperarme a que ocurra. Porque como mientras... El tráiler no se ha filtrado, ¿verdad? Pues entonces, ¿pa' qué? Why live? La D. R. R. S. una vez en Hollywood parece divertida. Que le robas los 20.000 viewers a Alex, ¿os imagináis? Que de pronto... Por destino manifiesto, ¿por qué sí? Por los santos cojones de Jehová. De Jehová... Ah, aquí termina el chunk. Bien, 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 bien. Aquí empieza este otro, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Debería empezar a talar desde arriba. Bueno, no es talar, pero debería empezar a destruir desde arriba. A ver. A ver, todo lo que haya al este de esto, se acabó. Su fin. Punto final. Yo me fui del directo de Alex para ver cubos, pero también porque Electronic Arts interesa a la gente que ya está comprando sus juegos. Interesa a quien quiere ver las novedades del nuevo FIFA y tal. Pero vamos, llega a ser Microsoft o algo así y aquí no viene ni Dios, no me atrevería. No soy tan idiota como para que se me ocurra hacer un directo mientras está una conferencia del E3 más global. Incluso si fuera Ubisoft es como hostia, que Ubisoft siempre se viene con alguna sorpresilla. No va a venir aquí nadie. Hay que saber qué guerras librar. Fuck. Muy bien, necesito una nueva pala y un nuevo pico. Está siendo horrible lo de Electronic Arts. Es que también que tienen que mostrar. Qué cosas nuevas tienen que mostrar esa gente. Qué les queda. Qué nos queda por averiguar. Qué más misterios oculta el universo. Fallen Order. Ya. Sí, el Fallen Order que por otra parte es... Mucha gente lo compara con Dark Souls, pero es que estaba siendo tan lento que es que no se me ocurría pensar en Dark Souls. Era como, ¿esto es un juego de acción o qué coño es? ¿Por qué va todo tan despacio? Pero también estamos hablando de mí. Estamos hablando de una persona increíblemente amable. Ya le quedan Tempo Keino XD. En efecto. Es que, ¿qué les queda? Qué más tienen para sorprendernos, para intrigarnos, para hacer cualquier cosa mínimamente digna de interés. No hay admiración, simplemente de un OUO a medias. Un O sin el UO. No hay nada. Lo único que se quedan... Lo único que consiguen de nosotros es nuestra indiferencia. Nuestro... Nuestro me. Dante's Inferno 2, hostias. Hostias, el Dante's Inferno. Qué cosa era. Menuda... Menudo juega rare ese. ¿Cómo nos acordamos todos de Dante's Inferno? Qué juego tan lindo. Qué juego tan chévere. Te quiero, papá, oso panda. Tío, oso panda. ¡Soy el tío! Alex es papá. Y yo soy el tío. Yo soy el tío que se introduce a las drogas. Venís vosotros, inocentes a este mundo. Y yo cumplo esa función. Que también siempre lo he dicho entre la coña y el... ¿Y si lo hago por los jajas? Con... Con mis hermanos. He de decirles que si ellos tienen hijos, yo... Yo llegaré y seré o el tío guay o el tío cabrón. Si no, honestamente, no sé. No sé a qué he venido a este mundo. El tío borracho golpeador. No, 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 no. A ver, tiene que ser un rollo más cuñado. Tiene que ser el tío que cae mal porque llega aquí... Bueno, ya soy el tío que se cree un listillo. Pero un listillo en otro sentido. Tiene que ser algo más elegante. Tiene que tener otro punto, ¿sabéis? Yo no guatai refiero. A ver, creo que debería empezar quizá por arriba. A ver, voy a cavar esto. Y luego ya exploraré. Pero quiero al menos vaciar este... Este chunquito. Este chunqui. Este crunchy chunqui. A ver, no. Esta de aquí. Pon una bomba. Pero ¿qué se utiliza ahí en eso? Aparte de que también creo que no tengo material para fabricar dinamita. Pero incluso si lo tuviera. Aunque la verdad es que agradecería tener un pico encantado. Y una pala encantada. Creo que haría esto bastante más fácil. Empiezo a cuestionarme que haya sido esto una buena idea. De todos los posibles lugares. Escoger este como el inicio de mi imperio quizá me lo podría haber planteado mejor. Quizá podría haberlo dicho y haber pensado. ¿Sabes qué? No. Ve a minar a nivel 11. Luego, 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 luego. Voy y estoy... Estoy primero vaciando esto. Primero se vacía esto y luego ya me voy a minar a nivel 11. A nivel 11 o al nivel que tú quieras. Pero primero vaciar. Después ya minar. Después minar tiriz. Pero primero vaciar tiriz. Igual que no se puede protect sin attack. Porque también por aquí hay una cueva natural. Hay un sitio que podría ser interesante. Que podría tener nuevas vetas y prospectos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga. Van a empezar a aparecer cosas. Lo estoy viendo. Venga. Venga. Largarme de aquí. Cerrar la puerta. Y hacer así. ¿Es el server del memeverso? No. Ese es el mío. Es el mío. Porque quiero explorar... No sé. Quiero explorar las posibilidades. En el server del memeverso es que está todo hecho. Porque Alex Felipe y Chío se conocen el juego de arriba a abajo. Entonces quiero ver lo que yo puedo hacer por mi cuenta. Quiero ver un poco cuál es el límite de mi exploración de este juego. Quiero ir descubriendo yo solo los muchos trucos del mina cubos. Bueno, en realidad, mina fabricación. Vale. Esto es en la 1.14. No, estoy en la 1.14.2. Estoy en la... En la versión más actualizada. Hasta donde yo sé, esta es la versión más nueva. Entonces mi intención es ir poco a poco descubriendo los entresijos de este juego. Y llegar lentamente, pues ir descubriendo una aldea. Ver cómo se interactúa con los aldeanos. Hacerme granjas. Y cosas del estilo. Mi intención es llegar hasta ese punto. Es convertir esto en... En un imperio. Que empiece por... Que tenga comienzos humildes. Pero que luego... Haga cosas guays. Es más o menos lo que deseo. En mi vida. Y en el fondo de mi corazón. Voy a matar al dragón. ¿Pero cómo voy a matar al dragón si todavía no tengo... No tengo nada en absoluto? ¿Cómo voy a matar al dragón si ni siquiera tengo obsidiana para llegar al nether, chaval? Y el dragón no está en el nether, ¿verdad? Había otra cosa. No, el dragón está en el nether. Era el Wither el que... ¿O no? ¿Cómo se llamaba? ¿Era el Wither? ¿El que estaba en otra parte? No sé. Que también eso. Luego voy a hacer directo. Que luego Links y yo vamos a estar haciendo directo ahí por nuestra cuenta. Y luego me apuntaré al directillo de Links. Y luego voy a estar jugando a Smash. Que últimamente quiero jugarlo más para ir mejorando. Así que eso. Luego me podréis ver con un poco de suerte no manquear. Y si aparezco manqueando, pues bueno. Lentamente. Esto es eso. Esto es como los típicos vídeos de... Mira cómo aprendí a bailar ballet. Pues lo mismo, pero jugarás más. Y jugando a Minecraft. Este es mi proceso triste en tiempo real. Con un poco de suerte dentro de un año o diez. Alguien podrá hacer un montaje. En el cual esté diciendo estas mismas palabras. Mientras suena la banda sonora del Señor de los Anillos. Y cortamos a mi imperio. Conmigo diciendo... ¡Wow! Mirad. Empezamos desde abajo y ahora estamos aquí. Y de ahí pasamos a la canción de rap. De... Started from the bottom. Now we are here. Y... Soy el puto amo. Y empiezo a tirar bombas atómicas sobre todas las ciudades. Y... Todo el mundo me respeta y me quiere. ¿Y jugarás al WoW Classic al menos un rato? Sí. Sí, al WoW Classic lo voy a jugar. Y me daré cuenta de... Lo muchísimo que he envejecido. Yo creo que nos va a pasar un montón de gente. Que vamos a jugar... Bueno, todos los que llevan jugando al WoW Classic en servidores pirata. Evidentemente lo van a jugar y disfrutar. Pero yo creo que un montón de personas vamos a encontrarnos con el WoW Classic y decir... Vale, adiós. Yo en parte lo voy a hacer porque... Mira que quiero encontrar juegos que sean para mí. En el sentido de igual que Felipe y Alex tienen pues esto. El Minecraft, el LOL y tal. Yo también quiero encontrar mis juegos a los que acudir habitualmente. Entonces pues tengo el Smash. Más o menos el Overwatch. Con el Minecraft estoy por ahí como... Entre Pinto y Valdemoro. Que no sé exactamente qué es lo que quiero. Lo que quiero de verdad. Es como que le miro, él me hace ojitos. Yo le miro también y digo... Ey, qué tal estás, precioso. Pero ninguno de los dos terminamos de decir nada. Así que la relación termina un poco ahí. ¿Cómo va Pablo Casal con su animación del memeverso? Va mostrando pequeños trocitos. Pablo está avanzando pero lo que pasa es que va haciendo pequeñas pruebas. Entonces él siempre me manda animatics. Ya tenemos un animatic de todo el opening. Y en esa animatic se ve las principales partes de cómo va a ser el proceso. Que es como... Sobre todo para ver qué escenas se presentan y cuál es el ritmo de esas escenas. Luego ya las imágenes se van a ir detallando. Pero es todo garabatos. Entonces eso ya está. Me gusta bastante la idea que ha presentado. Y desde ahí poco a poco me va presentando animatics. Me va presentando cosas más detalladas. De ya más bocetos, más presentable, entre comillas. Y me dice, ¿qué te parece así? Cambiamos alguna cosa. Y yo le voy dando notas. De sí, no, así, arriba, abajo. Cambiemos esto, otro ritmo, los diseños. Por ejemplo, me ha presentado un plano de Víktra luchando. Y yo le he dicho, mira, en vez de esto, ¿por qué no hacemos que Víktra esté... En vez de en un gran plano general, que esté luchando en un plano americano. Mira, ya hemos encontrado una cueva. Que esté luchando en un plano americano y mierdas del estilo. Y así es como este proceso avanza. Así es como esto llega a alguna parte. Mira, chaval. En vez de luchando está con Íñigo. Siento mucha curiosidad. Es decir, Alex está avanzando mucho con su interpretación de Víktra. Y siento muchísima curiosidad por ver si llegará hasta el final. En el sentido de interpretar a Víktra follándose a Íñigo. Porque yo estoy seguro de que Link sí. Porque él lo hará primero por los memes y segundo porque... O quizá al revés. No sé cuál está por encima de la otra, pero lo hará por los memes. Y porque le gusta el rol. Pero claro, como Alex es más nuevo en esto y le ha costado abrirse y tal. Que lo vuelvo a decir. Me encanta el progreso que he ido teniendo. Me pregunto si cuando llegue el momento, Alex lo hará. O si se quedará en modo Sundere y dejará que siga siendo algo sugerido. Esto se va a llenar ya. A ver. La ardecita está aquí. El hierro está aquí. La ardecita está aquí. ¿Por qué se muestran las líneas de los cuadros en el aire? Porque estoy intentando cortar, vamos, picar chunks concretos. Estoy intentando picar secciones muy específicas del mapa. Así que tengo puestos los datos de qué considera el juego un chunk. Esto porque lentamente voy descubriendo de qué va Minecraft y cómo se juega y tal. Voy entrando en el deep lore. Y parte de ese deep lore es el funcionamiento de los chunks. Hace poco tuve mi primera experiencia en el rol y acabé interpretando a mi personaje masturbándose con una vela. Eso es muy hardcore. Eso es muy, muy hardcore. ¿Sabes qué tiene campaña? Tienes que descubrir el Ender Dragon. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero la cosa es que Minecraft no te lo impone exactamente a pesar de que te va dando misiones. Pero creo que no hay ahora mismo puesta ninguna misión ni nada del estilo, ¿no? Bueno, no, no te va poniendo misiones. Eso era el Stardew Valley. Con Minecraft no ocurre. Pero sí, 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 sí. Lo que quiero es excavar chunks. Y ahora quiero ponerme a explorar. Porque por una parte he descubierto esto. Una entrada a una cueva, lo cual me excita y me interesa. Pero al mismo tiempo quiero descubrir mundo y quiero encontrar caña de azúcar con la que hacer libros. ¿Para cuándo una serie de Sims 4 en la ciudad? Es una buena pregunta. Tengo los Sims 4 porque lo pedí a Electronic Arts y me da pena haberlo pedido. Porque, joder, me llevo bien con el CM de Electronic Arts. Y se lo pedí diciéndole, porque honestamente es lo que quería, que iba a hacer una serie de vídeos sobre Will Wright. Y que se me lo podían, se me podían dar una clave. Y lo tengo ahí muerto de asco. Y estoy esperando algún momento en el cual me diga a mí mismo, venga, vamos. Porque quiero hacer una serie sobre Will Wright y la quiero hacer sobre un montón de desarrolladores de videojuegos. Quiero hacer una serie sobre un montón de desarrolladores. La quiero hacer sobre Will Wright, sobre Hideki Kamiya, la quiero hacer sobre, por qué no, Shigeru Miyamoto, Yusuzuki, Yusuzuki. Es que conforme voy descubriendo la historia del videojuego... ¿Ha sonado algo? No, es una blanda. Eh, este agua no es tan perfecta como era antes. Antes lo era. Ya no tengo agua infinita. Ah, vale, esto es una oveja. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Hay dos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que tengo un viaje! ¡Que tengo un viaje! ¡Oh! ¡Oh, que llego tarde y tengo un viaje! ¡Ay! 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 Tengo que hacer las maletas, ¡ay! 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 ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal todo! Me has caído bien y te quiero dar consejos. El primero es que bajes a la altura 9 con un pico de hierro para encontrar diamante. ¿A la altura 9 aparece el diamante o a partir de la altura 9? Porque a mí la gente me está diciendo que cabe a altura 11. Vale, las algas y todo eso no me dan mucho, ¿verdad? Aquí no hay azúcar. Bueno, podría explorar por ahí. Me pregunto qué habrá ahí. A ver. ¡Oh! Esto todavía no está, ¿no? ¿O era esto que está? Sí, esto está. No es necesario usar la voz para quitar cultivos. La mejor altura es la 11. Hay un vídeo de un chaval haciendo las matemáticas y todo. Yo me lo creo. Yo, si me lo decís, os creo, honestamente. Minecraft es un universo cuya lógica desconozco. Así que, por lo general, opto por creer lo que vosotros me decís. Es cierto, mira las cosas estas. Me prometiste un coito. ¿Dónde está? Yo prometo muchas cosas y luego nunca las cumplo. Te pasa por creerme. Mira al pobre lobo. Ese pobre lobo seguro que le prometieron también muchas cosas. Y ahora, ¿dónde está? Miserables, ¿dónde está? Entre la 16 y la 7. La mejor es la 11 porque en la 10 aparece lava. Ah. 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 Amigo mío, solo tú encuentras leña. Vamos a dejar andesita. Ah, no. Esto es piedra. Esto es piedra. Vale. Y esto es de ahorita. Y aquí voy a dejar esto. Listo. Y vamos a picar y a ver si todavía hay creepers en la calle. No. Han hecho de spawn. Han sido amables y les quiero. ¿Qué diferencia hay entre un barril y un cofre? Honestamente, no tengo ni puta idea de qué diferencia hay. Yo lo he hecho porque la gente me lo ha recomendado y he optado por fiarme de ellos. ¿Que por qué me he fiado de ellos? Muy buena pregunta. No lo sé. No lo sé y la verdad es que la experiencia me ha enseñado que confiar en la gente suele ser un error. ¿Esto hasta dónde cae? ¿Esto hasta dónde cae? La conferencia de Electronic Arts fue una basura. Es que teniendo en cuenta que lo más interesante que han mostrado al público general, porque no sé qué habrán mostrado de Battlefield y FIFA, la verdad. Pero teniendo en cuenta que lo más interesante que tenían para mostrar al público general era el Star Wars. Y tampoco es para tanto porque yo lo he visto y era uno de... Pero qué juego más lento es esto. Pero qué cosa menos interesante estáis poniéndome delante de la cara. Hijos míos, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué pretendéis lograr con esto? Aparte de matarme del aburrimiento, cosa que estéis logrando. Electronic Arts. ¿Que se supone que sois profesionales? Vamos a ver. ¿Que se supone que lleváis en esto de los videojokes un poco más de tres días? ¿Que me preocupáis? Hostia. Hostia. The plot thickens. Vale. Vale, 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 vale. 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 Los buenos bugs. Analiza Death Note. Es que... ¿Qué voy a decir analizando Death Note? ¿Qué voy a decir que no sea esperable o típico? Es que con estos análisis súper solicitados el problema es que ya se ha dicho y escrito mucho al respecto. Y yo no me veo que traiga aquí la perspectiva única en la cual nadie ha pensado y que la escuchéis y digáis... ¡Oh! Es verdad. Jamás había visto Death Note. ¿Qué es lo rojo, por cierto? ¿Esto es como los chunquitos y lo rojo es el megachunco? ¿O de qué va esto? Y entonces por eso... Fuck. Ah, era esto. Vale, hay esqueletos. Hay esqueletos. No es buena noticia. Tampoco es mala. Un poco como decían en Chernobyl. Pero eso. Podrías hacer una crítica negativa. Pero qué gracia tiene una crítica negativa sin sentimiento. Es decir, podría hacer un everything wrong with Death Note. E inventarme cualquier mierda. Pero es que yo no soy... No soy esa clase de youtuber. Me temo. ¿Has jugado Katana 0? Ah, Alex se ha dormido. Alex se ha dormido. Alex se ha puto dormido. ¿En serio? Alex se ha dormido. Está a punto. No me extrañaría lo más mínimo. Ah, no sé dormir. Está tumbado. Vale, 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 vale. 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 Si mejor vamos a por el dragón y consigues la elitra. A ver, yo quiero vaciar... Quiero conseguir algo con mi vida. Quiero vaciar este cuadrado. Que también tengo una mina debajo. Lo cual me interesa y excita. Voy a vaciar este cuadrado. Y este recinto de aquí, esto, esta franja, va a ser mi mina. Y aquí empezará mi nuevo proyecto. Pero luego también quiero cruzar y ver qué hay más allá del mar del oeste. Bueno, más allá de... De... Poniente. What is West of Westeros? Quiero descubrir. ¿Cómo vas con Yo-Yo? ¿Solo anime o también manga? Anime only, me temo. Anime only. A ver, debería planificar esto mejor. A ver. ¿Por qué te dio por jugar a Minecraft? Pues, honestamente, porque lo estaban haciendo los niños guays. Alex y Felipe estaban jugando, me dio curiosidad y... Aquí estamos. Al final me ha acabado interesando, más o menos. No llega a la fascinación porque si no me veréis jugarlo día y noche. Pero oye, que ni tan mal se está aquí. Se está bastante chévere. Me ha encantado. Me ha encantado ese sonido. Lo he amado con mi corazón. ¿A dónde tienes que viajar? Eh... A casa de Alex. Es decir, lo de tengo un viaje es un meme. Pero... Literalmente... Me voy a casa de Alex con Links y Felipe. A ver el E3. Y cuando salga el de Division 2 otra vez a llamarlo fascista porque... Si no, honestamente, no sé qué cojones estoy haciendo aquí. Yo tengo que cumplir mi función. Pues al final tampoco va a ser una... Una cueva tan fascinante esta. Yo me estaba esperando algo más chulo. No puedo ir a casa de Alex hoy en la lista. Ay, el buen meme de Yemen. El buen meme de Yemen. Que nunca muera. ¿Probarías un juego en Early Access? Sí, lo he hecho. Varias veces. Hay veces en las cuales un juego en Early Access me ha gustado muchísimo más que un triple A... Ya parcheado y con mierdas. Ha habido varias. Es decir, Yalopi. Que luego sí que tiene bugs y mierdas del estilo. Y cuando lo quise jugar en directo la cosa salió fatal. Pero cuando estaba en Early Access... Yo lo disfruté como un enano y era uno de mis juegos favoritos de 2016. Creo que fue cuando salió. ¿Por qué no te haces un beacon con haste para minar más rápido? No he entendido una sola palabra de lo que has dicho. Es decir, entiendo qué significa en el idioma inglés. Pero no entiendo a qué aspectos de mina fabricación se refiere. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No. ¿Qué haces mirando Chunks? No sé, quería hacer algo con mi vida Quería hacer algo con mi vida Y entonces he querido que este sea Mi pequeño rincón del mundo Y así pienso hacerlo Esto va a ser el comienzo de mi imperio Y entonces la intención es Minar solamente esta porción Porque estoy viendo que hasta que no tenga El... Hasta que no tenga encantamientos No voy a poder llegar mucho más lejos Pero Si casi Quiero minarlo Aún así Tengo determination La pregunta es ¿Cómo coño se combate al agua? No tengo esponjas Fuck A ver Vamos a traer un poco de piedra aquí Arena Bueno, ¿por qué no? Sí Arena Dayo Lo siento por el cierre de la ECHE en España Eras la razón de que la comprara cada vez, Ogo Muchísimas gracias Y sí, es una pena que cerrara Pero es que Tristemente Y todavía no se ha terminado de encontrar la solución Ya no vivimos en la época del periodismo escrito Ahora estamos en otro momento Esta es la era del periodismo digital Y la solución es un poco lo que he dicho El periodismo digital El periodismo de páginas web Pero es que al mismo tiempo La diferencia entre trabajar para Una revista de las clásicas Porque ahora ya La cosa es distinta Pero la gente que entraba a trabajar en hobby consolas antes Tenía un salario Yo en la ECHE también Escribía solamente un artículo Pero escribía un artículo por el cual cobraba 50 pavos Entonces, claro Los precios bajan Todo baja El papel está Muerto Más muerto que Jorséfrillos Y... Y eso Pues... Era un poco Condenado desde el principio Y era una lucha contra... Contra lo que pudiera ocurrir Pero... ¡No! Me cago en mi puta vida 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 Me cago en Dios ¿De dónde ha surgido eso? ¡Oh, Dios mío, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A ver! Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, tú puedes Ya piensa rápido Think fast Y ahora hago así Y ahora hago así Y ahora hago así Y ya está Y ya está ¡Ya está! Y ya está ¡Chavales! ¿Qué? ¿Qué soy el puto amo? ¿Qué he sobrevivido a un crepero? No está, ¿verdad? Bueno, puede estar Ya volveré aquí, quiero explorar un poco Vamos a quitar el Wireframe Karma instantáneo por invocar un muerto Sí Pero no sé, como ya he dicho mucho lo de Está más muerto que la música disco Pues me apetecía tener un punto cruel Y lo que ha pasado es que Me he acabado comiendo una polla Eso es lo que me ocurre por Por perturbar el alma de los muertos Que los muertos son Terriblemente vengativos Muy bien Ah, mira, tenía aquí diorita Andesita Troncos La andesita Y la piedra Y la diorita Y la madera Y aquí El granito Y ahorita Andesita Creo que voy a buscar Praderas más fértiles En otra parte Voy a explorar el mar un poco Hazte una armadura para que no te maten de una explotación Me gusta mucho tu idea Y creo que la voy a seguir El gripper que dijiste de Jorge Frillos Hijo puta Pues sí Yo me lo creería Yo me creería que fuera un Un Jorge fan Fan de Frillos Vamos a ver un segundo Solo estoy cargando esto Muy bien Hala Continuate Pues Vamos a Fabricar equipo No me da para tanto No tengo tanto Tanto material Vamos a ponernos lo que se pueda Se deja esto aquí Y esto También Vamos a dejar aquí alguna espadita Y esto Muy bien Voy así Y así Y bueno no Y así Y así Y esto Lo tengo aquí Hala Así Sé lo que tengo Muy bien Aquí no se estaba cociendo nada Pero vamos a hacer pan Vengo a verte Porque la conferencia Me está pareciendo Una gran mierda Es que sí No Es que a ver Es Electronic Arts Tampoco sé exactamente Qué esperábamos Bueno Yo creo que se puede ver Pero por si acaso Menos 91 63 127 Vamos a explorar un poquitín por aquí Aunque esto es mar No parece que haya caña de azúcar Así que vamos a explorar más adelante Vendrías a Huesca A ver Está la canción esa de Estoy en Huesca La capital mundial Y todo eso Pero quitando los memes Honestamente No sé qué hay en Huesca Que me puede interesar Con qué fruta te identificas Es una pregunta tipo Quetzal Una pregunta bastante rara La que hace Quetzal Ah Bueno Supongo que no hay nada No hay nada Nada más allá del marangosto Solo hay Cadáveres Estoy en un bioma de coral Eso es guay Eso significa cosas chulas El bioma de coral trae Gran felicidad Es súper bonito Si es grande Oh Entiendo 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 Vamos a explorar un poco por aquí A ver qué hay Quizás surjan cosas chulas Qué pasará Qué misterios habrá Puede ser un buen coche Tin 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 Y al despertar Mira eso es lava Oh Vale Imagino que puedo picar esto Y conseguir Y hacerme una granja ¿Verdad? Bien Muy bien Muy bien Menos mal que En Minecraft No tengo talasofobia Es el server de Alex No, no, no No es No es el server de Alex Antes de nada Si os preguntáis Qué es la talasofobia Es el miedo a las profundidades Pero en el sentido de What? Eso ha sido un disparo La talasofobia Es el miedo a las profundidades En el sentido de Estar tú metido en el agua Y no saber lo que hay debajo Lo típico de Estás en un En un lago Y Va tan profundo Que desaparece A ver Bueno Tengo el bioma de montaña Con vacas Eso es interesante ¿Cómo traigo vacas? ¿Cómo las atraigo A mi dominio? Oh Las montañas Imagino que tienen Muchísimos recursos ¿No? ¿O no? Con trigo No, no, no Esto no es el server Esto no es el server En el server Ya está todo fabricado Las cañales de azúcar Son súper raras Pues ahora me vais a enseñar A cultivarlas Ahora Voy a tener Vuestra ayudita Para cultivar Porque yo No tengo ni puta idea Las montañas Tienen esmeraldas Dependiendo del bioma Entonces me conviene Explorar esa montaña Eso es lo que me estáis diciendo Solo se puede plantar Al lado del agua Y punto Vale Entonces puedo hacer Agua Puedo fabricarla Y ya está A ver Vamos Esto Está quedando claro Que aquí hay una mudanza On the way Así que Vamos a coger mierdas Y vamos a irnos A la otra casa Si vas a una montaña A la altura 9 Encuentras esmeralda Pues allá voy Porque tenemos Vacas Y tenemos montaña Así que tengo El chunk Ahí Y el proyecto Montaña Vuelve a estar En pie Y esto es un aldeano Normal ¿Verdad? Es un aldeano común Que no quiere nada malo Para conmigo Es simplemente Un humano Mediocre Infeliz Pero no sé Dónde está su aldea Si es que tiene Honestamente No sé qué hace No sé qué hace Un aldeano ahí No tengo La más mínima idea Yo tengo No las mismas preguntas Que vosotros Veo que no tengo cubos En el sentido de Cubo No cubo de Minecraft Cubo de un cubo La pregunta es ¿De dónde vienen Los putos creepers Que están surgiendo? Bueno, sí De abajo Quizá estaría bien Iluminar eso Quizá es posible Que estuviera Bien La idea Vamos a poner Cositas A ver Los aldeanos Son la base De romper el juego Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Por eso Me interesa Tener un aldeano De mi parte Pero a ver Antes de tener Un aldeano De mi parte Vamos a tener No tengo hierro Necesito hierro ¿Dónde consigo hierro? Porque por aquí Ya había una cuevita Aquí está Creo que si me bajo Por ahí Me mato Vamos a la montaña Vamos a la montaña Porque era una partida De Warhammer En el meme verso Porque no me conozco Tanto el lore De Warhammer Simple y llanamente Por eso Es decir Podría dar otros motivos Pero La respuesta Más rápida Es que no me sé El lore No tengo ni puta idea De Es decir Estuve jugando A Warhammer Durante un tiempo Bueno jugando Coleccionando Warhammers Pero Oh Hola Hola Muérete un rato Eso es Eso es Eso es Eso es Buen esqueleto Muy buen chico Vale A Quizá A ver De acuerdo Aquí hay dos vacas Y Ahora mismo No dispongo de trigo Pero si dispusiera De trigo Como las atraigo Simplemente les enseño El trigo Y ellas me siguen ¿Qué intentas hacer En Minecraft? Ahora mismo Quiero muchas cosas Pero primero Quiero una granja De vacas Cuando tenga la granja De vacas Podemos seguir hablando De otras granjas Que quiero Oh no Eso no lo quiero Eso No lo quiero En mi vida Lo que acaba de sonar Dos puntos No Ahí está Vale Simplemente Que feas la puta casa Me cago en tu puta vida Eso es lo que yo te digo Me cago en tu puta vida Nada Entonces Muy bien Vamos a ello ¿Por qué la gente siempre insulta Las casas de los demás En Minecraft? Yo creo que es por un meme De Alex el capo Que es por No suelo llamar Alex Alex el capo Creo que es por un meme de Alex Que la gente Se metía mucho Con su casa Y entonces Desde ahí Pues Siempre que Alguno de nosotros Tenemos una casa Es el deber De la comunidad Reírse de nosotros Y decir que es Imperfecta Impura Impía Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Parece que ya tengo Treguito Ups No deseaba hacer eso Vale Vale cojonudo Muy bien Muy bien Si les das trigo Las vacas follan Esa es la frase Que más feliz me ha hecho De cuantas me han dicho En mucho tiempo Pero a ver La idea es Vacas follando Papel Granja De De cosas Pero para eso Necesito Hierro Necesito recolectar Hierro Porque Quiero tener Quiero tener Mierdas Quiero tener Mierdas Varias Puedo ir dejando Esto La caña De azúcar Porque quiero tener Mucha Caña De azúcar Y con esa caña Anhelo El A ver El hacer una granja Y así tener Papel Papié Mache Pantalones Tienes que hacerte Ya Ya necesito Hierro Pero me temo Que de momento No tengo Los recursos Para hacerme Una granja De hierro Por mucho Que me guste La idea Y mira Que me gusta Pero tristemente No es así Venid Bonitas Venid Paquita Hola Hola La maja Ah no es esto Eso es Eso es Muy bien Muy bien Vamos Vamos Muy bien Eso es Vaquitas Eso es Eso es Venid 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 Muy bien Uy ¿Qué estoy haciendo? Por Dios Vaquitas Estoy Estoy Picando madera ¿Para qué? No Es porque os quiero Es porque os quiero Es porque os quiero Es por eso Venid Eso es Eso es Venid 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 Guapas Venid Mirad Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé Vaya A ver Sois Más imbéciles Las putas Vacas A ver Vamos a ver Me voy a hacer La mierda Esta Vamos a ver Una puerta de valla Why not Y Solo seis Ahí estamos Aquí estás No Aquí estás Que no os voy a hacer nada Venid aquí Venid aquí Imbéciles Ven Tú también Tú también Tú también Tú también Mira 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 y ahora Algo así No A ver Vaca Vaca Estúpida Ven 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 aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, 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 no No, no Te vienes aquí Te vienes aquí Me cago en mi puta madre Vaca 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 Mira, mira Voy Voy a soltar Voy a soltar un trigo ¿Ves? Es trigo, es trigo Me cago en Dios Me cago en Dios A ver Vacas Os ponéis Me miráis Me queréis ¿Verdad, vacas? Me queréis Me queréis mucho Igual que yo os quiero a vosotras también Por eso Voy a hacer esto No 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 Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué me haces esto? Jesús, María y José Y todos los apóstoles Que hay entre medias Vamos a ver Vacas ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Ven ¿Quién te ha dado la orden? Gilipollas ¿Quién te ha dado la orden? Grandísima imbécil Puta vaca de mierda Oh, Dios mío No Oh, Dios mío Esto está saliendo muy mal Venid Venidos Venís A ver Vaca 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 Venga, entra Entras aquí Entras aquí Vale Esta fase del plan Me gusta mucho Porque hasta ahora La hemos estado haciendo muy bien ¿Vale? Está genial Ahora Esta fase del plan También es cojonuda Ya está Ahí os quedáis Dios Qué difícil es Qué difícil es esto Qué difícil es esto Joder Y ahora os tengo que poner lucecitas Porque si no ¿Sabéis qué pasa? Que el coco os va a comer El coco os va a comer Como no ponga lucecitas por aquí Así que nadie Nadie se acerca a mis vacas ¿Vale? Venga, por aquí también Ala Muy bien Y ahora Muy bien A fornicar Muy bien Hecho Siempre creí en vosotras Ay, qué puto joderse Qué difícil me lo ponéis Ay, qué puto joderse Cuánto cuesta esta mierda Veamos A ver Están Están diciendo cosas por el grupo Estoy en casa limpiando Cuando ustedes quieran Cuando ustedes quieran A ver Vale No escucho nada Tranquilo Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Escucha el sonido de mi voz Escucha el sonido calmante De mi voz El efecto tranquilizante Numbing I have become so numb I can feel you there I'm becoming this Y siempre que quiera que forniquen Tengo que darles trigo Tengo que empezar a alimentarles A base de trigo A partir de ahora Ese es mi destino Sí Joder hermano Todo el rato La granja de trigo La tengo que mover aquí La granja de trigo Se mueve aquí Cambio de planes Damas y caballeros Esto Esto De plot De plot Se complica De plot Se complica Y yo necesito Hierro Vale Mañana Es que ir a la montaña Voy a ir ahí Voy a ir ahí A buscar O por ahí abajo Es que tiene que haber hierro Tiene que haber puto hierro Por aquí Vamos a buscar hierro Por ahí abajo Me cago en mi puta estirpe Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre What is happening Vale Estamos de vuelta Estamos bien Estamos todos Cojonudamente No hay nada Por aquí Pero había cosas Por acá ¿Verdad? Y Si subía Por Aquí No, no Era por ahí Oh Mira Esto no lo he explorado Uh Oro Y hierro Bien 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 O no Vale De momento O no A ver Oh Dios Tu arco de diamante Oh Dios No Me cago Mi puta Lita Muy bien Ala Ya está Un arco de diamante ¿Cómo se llama esa sensación de tristeza Generada por pequeñas minucias Y un pico De paranoia Que crea un efecto algo depresivo? Depresión Es decir Estás mezclando muchos sentimientos Tristeza y paranoia Y cosas Uh 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 Bien 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 Muy Bien Por aquí hay cosas productivas Eso me gusta Eso me gusta No estás emocionado por el E3 No más de lo normal La verdad Esto creo que era por aquí Y por aquí En efecto Y por ahí había cosas Estoy igual emocionado que cada año Que es bueno Pues ahí está Ahí está L3 Con sus cosillas Presiona F3 Y ve al nivel 11 Pero es que ya estoy en el nivel 11 Esa es la cosa Llevo en el nivel 11 todo este tiempo Esto es el nivel 11 Chaval Bitch No mirad No Perdón Es esto Y esto Y esto Y aquí esto Y landesita Y Fuck me Oh no Oh Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le ocurren esas cosas? Oh Dios Está ahí ¿Verdad? Y si salgo a matar Pero es que tampoco me apetece Hay un creeper Hay un creeper No me apetece esto No me gusta este videojuego ¿Qué hora sale usted a casa de Alejandro? Pronto Salimos pronto de aquí Así que no os preocupéis Vale No os preocupéis Que salimos muy prontito de aquí Telar ¿Qué coño hace el telar? ¿Para qué sirve eso? Oh Vale 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 Ups Y Ah no Ahí está Mejoraría que tenía más Pero en fin ¿Cuándo te vas con Alex? Mañana me voy Mañana es la fecha De partida Entonces estamos hoy viendo ¿Qué pollas hacemos con nuestras vidas? Ahora Estamos aquí hablando de ¿Qué vamos a hacer? Porque Felipe se ha hospedado En En casa de Del señor Lince Reseñador Así que Estamos intentando hacer unos Pequeños esfuerzos de Coordinación A ver qué es lo que se hace Porque el plan Era Era estar aquí Luego hacer una pausa para cenar Y luego Volvería a abrir directo Seguramente de Smash Y Links estaría a lo suyo Yo estaría a lo mío Y Pasada Vamos Y a la hora de Antes de Irnos Me iría a casa de Links Y entonces Compartiría directo con Con él En plan Que me uniría Y sería una fiesta Pero ahora mismo No sé exactamente Cuál es el Cuál es la maniobra Cuál es la intención A ver Vale A ver A ver Tum 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 Bueno Una idea que tengo es esta Vamos a poner aquí Lucecitas Eso Nunca tiene mal También estoy Bien Ya me he desorientado Vale A ver Debería bajar Sé Que debería bajar La pregunta es Acaba de amanecer Acaba de amanecer Eso me trae Ilusión al corazón Eso dibujo una sonrisa En mi cara Eso significa que es hora De huir A ver A ver A ver Vamos a alargarnos De aquí Vamos a alargarnos De ese puto antro ¿Dónde está mi casa? A ver ¿Por dónde es? Por aquí No Where De pollas Estoy Por aquí Por aquí Y aquí Y aquí Y ahora Devuélveme la vida Jonathan Ves Yo-Yo Evidentemente Y quien esté Y quien te lleve La contraria Está objetivamente Equivocado Tienes que ir a casa De desodorante De Xbox Revisionador Sí, sí, sí A ver Si hubiera sacado ya A la venta El desodorante Xbox Que no sé Si lo han sacado ya A la venta Pero si lo han sacado A la venta Eh Se podría Se podría Me haría gracia El meme Bien El problema Es que seguro Que hay creepers La ventaja Es todo lo demás Debería ir a por A ver Lo primero Vale Eso Eso es una oveja Los creepers Han hecho de spawn Así que No, perdón Jonathan no es el best Yo-Yo Estoy gilipollas Joseph Joseph es el best Joseph es el best Jonathan es Es un gilipollas Jonathan es imbécil Jonathan no sabe Por dónde le vienen Las tortas Jonathan Jonathan no sabe Qué cojones Hace con su vida Lo siento No estaba pensando Con claridad Tenía la cabeza Más en Mina fabricación Que en los Yo-Yo Que es lo importante Lo objetivamente Importante En este momento De nuestras vidas Y Esa es la verdad La pura verdad Que podéis Grabar como objetiva Como el hecho Indiscutible No sé Qué hacen Esos Pupos Ahí Pero oye Yo no voy a ser El que les quite La ilusión Vale A ver La idea es Hacerme un cubo Y con ese cubo Hacerme Una granja De De Mierdas A ver No tengo aquí Nada Haciéndose Y me puedo Largar Mojo Ves Yo-Yo Mojo Es Mojo Mojo Es lo mejor De todo Lo que te Apetezca Salvo El Watch Watch Moyo No Moyo Yo-Yo Sí Ola A ver Necesito una puerta aquí Debería tener una puerta aquí Ya está A ver, vacas Venir ¿Al niño le tengo que dar también de comer o cómo va esto? ¿Al niño le tengo que dar de comer? ¿No? Vale Pues aquí hay una Y aquí hay otra Muy bien A ver, vamos a coger Material Y vamos a hacer una nueva puerta Puertas ¿Cómo funcionan esas cosas misteriosas? Y ahora Hago así Hago Pum Esto es basura Esto es una puta tragedia Hago así Y esto está hechísimo Esto hechísimo Todo lo demás Por hacer Pero esto Está hechísimo Está factorizado Está factorizado Muy bien Y ahora hago Pum Y pum Y pum 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 Vale Vale Vamos a coger un cubo Y vamos a hacer cosas con los cubos Porque si no esto no sería Minecraft Tengo bastantes ganas de llegar a poder hacer una granja de hierro Tiene pinta de ser algo muy divertido Ups Guau Las leyes de la física de Minecraft Chaval Muy bien No me gusta Como suena Eso No me gusta Voy a tener que hacer nuevos chunks Casi me mato Casi me mato aquí Oh ¿Esperiencias para mí? Qué amable Cuánta simpatía A ver Vale Aquí puedo hacer un imperio Aquí puedo hacer un imperio Y estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo como un imbécil Cógelo Desgracia humana Vale Es hora de hacer el imperio Y el imperio se construye así Aquí Esto va a ser una granja Esto de aquí va a ser una granja De putísima madre Algunos necios me dirán Que no Que no se puede Y yo estoy aquí Para demostrarles Que se equivocan Pepe Altozano Maltierras Me gusta la idea Me gusta mucho Vamos a ver cuál es el chunk exacto Vamos a reconstruir chunks Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Algunos quizá me llamen destructor Pero yo en realidad lo que estoy haciendo es Amoldar la naturaleza Estoy trayendo la innovación Y también la re-novación Volveré cuando ya no transmitas Minecraft No te preocupes No pasará mucho Voy a hacer ahora una pausita Que se lo he dicho a Felipe y Links Y después volveré seguramente con Smash Y luego ya vamos negociando De qué otras cosas sexys hablamos Por ejemplo podemos hablar de vosotros Vosotros sois sexys No pretendía decirlo pero es cierto Se me odian por ser rebelde que así sea Puedes hacerle una raida a un amigo que he hecho una apuesta con él Depende de quién esté También miedo me da Como sea tu amigo Pero bueno Ahora se ve, ahora se ve Todo se puede negociar Todo es negociable por el precio de acuerdo Hemos llegado Hemos llegado Y me tengo que dar prisa Porque estamos haciendo Una fase que cada vez me disgusta más A ver vaquitas Esperad Me he acostumbrado a formarme un porro Y entrar a ver lo que dice Dayo en directo Descojonarme e irme No te voy a decir que sea una mala costumbre Pero tampoco estoy seguro de que sea una buena Es un dilema extraño el que me propones Pero oye Mientras te entretenga Mientras te divierta Yo no puedo discutirte Ha habido un momento en el cual Minecraft por un micro instante Por un macro falto Ha ido super fluido Y me ha resultado muy extraño Luego ha vuelto a la normalidad También me sorprende que No pueda poner Minecraft a tope Con 200 chunks Como lo tienen Alex o Felipe Tengo que cambiar mi ordenador Que también estoy viendo que al final El trato que estaba intentando hacer con NVIDIA No va a llegar a ninguna parte Así que me tendré que comprar yo Los componentes Absolutamente todos y cada uno de ellos Pone el Optifine Eso también es cierto No tengo ningún modo No tengo mods de Minecraft Bien Y el agua Lo vamos a fabricar aquí Necesito mi pala Muy bien Y ahora se coge esto Y se hace así Y se quita esto Esto se llena en nada Esto en nada Esto es tío Ah, el Optifine no funciona bien siempre Pues vaya A ver A ver Y aquí Pum, 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 pum Pum Y ahora Esto ya está Esto ya está hecho Y ahora lo que necesito es arena ¿No? Fuck Guau 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 La simulación del agua Guau Guau Respect Este es server de cubos No No, este es mi Es mi servidor particular Aquí me temo que estoy yo con mi soledad Y ya está ¿Qué opinas de lo que ha salido de Death Stranding? Que tiene mi interés Death Stranding me interesa lo que me está contando Y siento curiosidad por que me digan más Quiero ver qué más me pueden decir No es el Buenas dayo de mi corazón Solo pasaba a regalarte mi suscribación menor que 3 Guau Muchísimas gracias Muchas gracias Pero eso Que Death Stranding Lo que se ha mostrado hasta ahora de él No se ha revelado todo Lo cual yo creo que está bien Porque Joder Viene bien un poco de misterio Para El anuncio de un videojuego Hay una diferencia entre No Man's Sky Que directamente No se sabía una mierda Y estaban haciendo anuncios muy ambiguos Entonces ahí yo creo que Sí que Venía bien Más información Y esto Que lo de Death Stranding Es Sidioko Jima Haciéndose sus pajas Y creo que todos entendemos Que es Sidioko Jima Haciéndose sus pajas Y es como Oh Qué adorable eres Haciéndote aquí el Auteur Pero bueno Eso No sé Es Es interesante Y Yo creo que ha revelado lo suficiente Como para Hacer que Quiera ver más Pero no ha revelado tanto Como para que sienta que ya me Conozco el juego Y para cuando el Reventure Eso es muy cierto Y cerrar las puertas Eso también es cierto A ver Estoy cerrando Vale ¿Para cuando el Reventure? El Reventure Lo Quiero jugar Y La semana que viene Porque Es que no No puedo jugarlo ahora El Reventure Tengo la clave Y entonces La semana que viene Es que tengo que hacer muchas cosas Porque también el Katana Cero El puto Katana Cero Está ahí Que Le quiero hacer el amor Desde hace un tiempo Y No surge la ocasión Pero vamos Debe surgir Por el bien común Vale Entonces Supongamos Aquí por ejemplo Supongamos que aquí Quiero hacer Una Una granjita Si pongo arena Así Crecerá Crecerá rebosante Siete meses Y ahora Dayo sube a Minecraft So sad No Donald Trump No dice Bueno sí Donald Trump a veces Creo que dice So sad Pero no Tienes que decir Únicamente sad Tienes que decirlo Como un Grito de sad Como si fuera Una crítica Un juicio A mi persona También se puede plantar En tierra En tierra Como Vale Solamente frente Al agua Inmediatamente No en diagonales Vale 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 Entonces puedo Hacer esto Puedo hacer esto Y esto Y esto Y hacer Esto Y aquí también puedo plantar Amigo mío Amigo mío Amigo mío Fíjate tú Qué cosas tiene la vida Vamos a proteger esto Con Con velitas Yo pensando Que sería más estético A la hora de poner Velitas Pero no Soy igual de hortera Que los demás Vale Pues ya tenemos Una parte De la ecuación Eso está bien Eso está muy bien Bueno No son velas Son antorchas Pero nos entendemos Eso es lo importante Ahora Muy bien Ahora El siguiente proyecto Es Llegar a la montaña Y también Muchas muchas cosas Muchas muchas cosas ¿Qué es esa cosa de lava que tienes? Es una piscina de lava Porque si no ¿Quién me va a respetar? ¿Cómo voy a poder ser un genio? ¿Cómo puedes ser un científico malvado? Si no tienes una puta piscina de lava Honestamente Vamos a decir Verdades como puños Cuando llegas a casa de Alex Mañana llegamos Mañana nos largamos A casa de Alejandro El Capote A ver Está largo Muy bien Este aquí Me pregunto si debería preocuparme Por mi propensión A quemar bosques También son bosques Que se interponen en mi camino Pero al fin y al cabo Los estoy quemando Les estoy prendiendo fuego A todos Bueno Destruyéndolos Más bien Más que prenderles fuego Alejandro El Capoeira Los puedes replantar Sí Pero por qué Honestamente ¿Qué han hecho los árboles por mí? Últimamente En estas fechas Vale Nuevo bioma Esto está bien Esto está bien Uh La verdad es que aquí puedo montarme una casa Bastante 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 cojonudita Sí Y aquí hay muchos materiales Y tiene vistas a la playa Es que está decididísimo Esto es Esto es una línea Ya tenía montada la línea 1 Es hora de montar la línea 2 Es que no sé para qué Nos estamos engañando Cuando sabemos hacia dónde va esto La compleción de la línea 2 Ocurrirá Porque así debe ser Porque el destino Lo impera Lo necesita Porque así lo manda el rey Que decían en Alicia y el país De las maravillas Y me voy a hacer Un puentaco Que va a pasar por ahí encima Y nos va a volver locos a todos Sobre todo a Potem Porque va a hacer muchísimo ruido Pero va a ser genial Va a ser genial Muy bien Me gusta este proyecto Me gustan estos proyectos Me gustan estas cositas Me gusta este rollo Está todo bien hecho Está todo muy bien puesto Entonces ahora haces así Y ahora te coges todo esto Y te pones a trabajar Bueno no Por aquí Has jugado a los minijuegos De Minecraft Ni siquiera sabía Que había minijuegos Vale Pues Comencemos con este proyecto No Este proyecto empieza mal Este proyecto empieza mal Esto va así Es A3 DIN A3 Así que hay zombies por el camino Necios Es lo que hay Es que mirad Mirad Contemplad el reino del enano Bueno no Del enano Del gigante Del puto amo Fuck Fuck A ver Si no estoy viendo Creo que me voy a caer Creo que me voy a caer Creo que terminaré la construcción del puente Y cortaré el directo Creo que si Me convence la idea Alguien debería hacer un cómic de mi historia Porque sería increíblemente aburrido y deprimente Lo cual No sé cómo puede combinar Pero ocurriría Si Tal es mi vida Muy bien Muy bien Y ahora esto lo equilibramos. Haciendo así. Y así. Y así. Perfectísimo. 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 Y ahora toca poner las vías. Oh no. ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el puto zombie? Bueno, da igual. No sé si tengo oro para todo. Pero espero que sí. Debajo del puente seguro, supongo. Y por tanto nos importa cero. Nos importa absolutamente nada. Ahora, la pregunta es ¿de dónde sale el tren? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy, muy buena pregunta. Pero no estoy seguro de que esté capacitado para responderla ahora mismo. La verdad, no sabría yo qué deciros al respecto de eso que comentáis. Por lo pronto vamos a ir poniendo vías y raíles propulsores. Y luego ya veremos de dónde sale todo. A ver. Por ejemplo. Aquí puede haber un raíl propulsor. Bueno, no. Vamos a ir poniendo vías. Es casi el soniquete de una canción. Y ya está. Me he quedado a mitad de camino. Muy bien. Cojonudamente. Todo maravilloso. Todo exquisito. Todo perfecto. Vamos a ir haciendo los severes para no tener que prepararnos después. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis, nueve. Más o menos aquí. Y aquí hacemos así. Y aquí así. Pégate conmigo. Cállate, zombi. ¿Dónde pollas estás? Puta pesadez. Nada. Ahí está. Feliz cumpleaños de suscripción. Tengo que pensar en qué... En qué se pone. Para eso. Para el cumpleaños. Los doce meses. Necesito todavía una risa. Una risa maligna. Una risa que escucharla no inspire felicidad, sino la palabra capitalismo, con todas sus letras. Que la gente odie escuchar esa risa. Me falta eso aún. La risa de Tidus. Ojo. 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 Me gusta eso. Una risa de Ojosama. ¡Hostias! No sé qué estáis esperando para la risa de Ojosama. Pasadme risas de Ojosama. Y... Y yo las pondré. Vale. Pues... Creo que voy a ir a la montaña para financiar el metal que necesito para completar mi proyecto de... De ferrovías. Pero también necesitaré una casa. Para esa casa necesitaré una cama. Para esa cama necesito lana. Y para esa lana... Lana blanca. Más una blanca. Y... Hago esto. Y esto. Y ya tengo la cama. Muy bien. Aquí estaría. Pues... Ahora... A ir hacia el frente. Tutorrecto. A decidir un lugar donde construir mi próximo hogar. Pero eso creo que será en... Bueno, no me voy a poner. Aquí. A ver si me hago una idea del futuro brillante que me depara. A ver, guardar y salir. Ala. La risa de Rajoy. La risa de Rajoy. ¿Lo qué? No me suena a ninguna risa de Rajoy. Ay. Venga. Voy a ser buena gente. Voy a raidear a Kisu. A ver... Hola, Chío. ¿Qué tal? Justo llegas cuando... Cuando me voy a ir. Voy a cortar por ahora. Y... Luego eso. Luego volveré a abrir directo. Será... Supongo que un rato Smash. Un rato... Minecraft. Y... Y eso. ¿Has entrado en el server? No. No, no he entrado en el server. He estado en mi server. Ya entraré en el server general. Eh... Ok. Me da miedo ese XD. Me da mucho miedo. Pero bueno, ya entraré. Hasta luego. Ala. Y... Adiós.